¿Por qué la gente va al supermercado a comprar una piña para ligar? Imagina que un día vas al supermercado y mientras recorres los pasillos buscando lo que necesitas, te encuentras con algo inusual, una piña colocada boca abajo en el carrito de alguien. Puede parecer un detalle insignificante, algo que simplemente no debería llamar tu atención. Sin embargo, según algunos, este simple gesto podría ser una señal de que esa persona está buscando ligar. Sí, sí, lo has oído bien. Lo que parece una broma absurda es una especie de código secreto a simple vista y se ha convertido en una tendencia viral en España. Y aunque parezca increíble, mucha gente lo está tomando en serio. Pero antes de aceptar esta idea, sin cuestionarla, vamos a detenernos un momento y vamos a reflexionar sobre esto. ¿De verdad es así? ¿Podría algo tan sencillo como colocar una piña boca abajo en un carrito realmente ser una señal intencionada de coqueteo? ¿Por qué una piña y no cualquier otra fruta? ¿Por qué de esta manera tan específica, boca abajo? Y lo más intrigante de todo, ¿por qué se supone que esto tiene que hacerse en un horario concreto? Bien, ¿hay una lógica detrás de todo esto? ¿O simplemente estamos presenciando otro fenómeno pasajero que ha capturado la imaginación de las masas por su pura excentricidad? Hoy vamos a explorar este fenómeno desde un enfoque mucho más crítico Y no nos vamos a limitar a aceptar esta idea solo porque ha ganado popularidad en las redes sociales Al contrario, vamos a desmenuzar cada uno de los elementos que componen esta tendencia Y vamos a tratar de entender si realmente hay algo de sustancia detrás de ella O si simplemente estamos siendo testigos de otro ejemplo Y de cómo la viralidad en internet puede convertir cualquier cosa, por más ridícula que sea, en un fenómeno cultural Bien, primero vamos a desvelar el origen de esta peculiar moda ¿Cómo es que una piña, un símbolo aparentemente inocente, se ha convertido en un indicativo de algo tan específico como el deseo de ligar? Pues bien, esto se inició en TikTok, la plataforma de las tendencias virales Donde aparentemente un usuario decidió ir a comprar una piña a un supermercado y usarla como una señal de que estaba disponible para ligar Lo que empezó como una broma, se ha convertido rápidamente en un fenómeno social ¿Pero por qué una piña? ¿Qué tiene de especial este símbolo? Trataremos de descubrir si hay una razón real detrás de su creación O si fue simplemente una broma que se salió de control La PNL sugiere que ciertos estímulos pueden actuar como ancla Desencadenando respuestas emocionales o comportamentales específicas Pero la pregunta es, ¿realmente la piña puede actuar como un ancla en este contexto? ¿Es posible que un gesto tan pequeño y aparentemente insignificante Tenga un impacto tan grande en cómo nos comunicamos y nos conectamos con los demás? Me dirá, doctor Miguel, ¿por qué siempre intenta incluir la PNL en todo? Y mi respuesta es muy sencilla Porque la PNL está presente en cada momento de nuestras vidas En cada interacción que realizamos En cada pensamiento que tenemos Es una herramienta tan poderosa Que influye en cómo percibimos el mundo Y cómo nos comunicamos conscientemente o inconscientemente Así que no se trata solo de ver la PNL en todo Sino de reconocer que está ahí Guiando nuestras decisiones y comportamiento Incluso en algo tan aparentemente trivial Como llevar una piña al supermercado Pero la pregunta clave que debemos hacernos es ¿Realmente tiene algún sentido? ¿En un mundo donde las tendencias van y vienen a una velocidad vertiginosa Es fácil dejarse llevar por la novedad y la diversión De participar en algo único? ¿Pero al mirar más de cerca ¿Estamos presenciando un verdadero fenómeno social Con raíces en la psicología humana? ¿O simplemente estamos participando En una moda pasajera sin mayor significado? Es fácil pensar Que la programación neurolingüística Está detrás de cada interacción Que cada gesto Cada acción Tiene un significado oculto ¿Pero podríamos estar sobreinterpretando las cosas? ¿Es posible que estemos viendo conexiones Donde no las hay? ¿Simplemente porque queremos que las haya? ¿Al final del día ¿Es la piña boca abajo en el carrito Un verdadero símbolo de algo más profundo? ¿O es solo una piña colocada De un modo peculiar Que ha capturado la atención de todos? Porque, bueno Todos amamos un buen misterio Bien, la programación neurolingüística Es una herramienta tan poderosa Que influye en cómo percibimos el mundo Y cómo nos comunicamos Tanto consciente como inconscientemente No se trata solo de ver la PNL en todo Sino de reconocer que está ahí Guiando nuestras decisiones y comportamientos Incluso en algo tan aparentemente trivial Como llevar una piña al supermercado De hecho, este fenómeno Es un ejemplo perfecto De cómo nuestras mentes A menudo, sin darnos cuenta Crean y responden A símbolos rituales Que luego guían nuestro comportamiento La piña Tiene una rica historia simbólica En muchas culturas Se asocia con la hospitalidad Y la bienvenida Siendo un símbolo de apertura Y de amistad Las piñas eran consideradas Tan exóticas y valiosas En siglos pasados Que al recibir a un invitado Con una piña Se enviaba un poderoso mensaje De respeto y de honor Así que No es casualidad Que se haya elegido la piña Para esta tendencia La mente inconsciente Del creador de la tendencia Sin darse cuenta La escogió como el eje De todo Manifestando su necesidad De nuevas conexiones En la vida A través de este evento Que ahora se ha convertido En tendencia O a lo mejor Lo hizo Conscientemente Sabiendo lo que hacía Para trabajar En el inconsciente De los demás Es como si Instintivamente Esa persona Hubiera elegido Un símbolo de apertura Y de bienvenida Sin ser plenamente Consciente Del poder Que este objeto Podría tener En la mente colectiva Desde la perspectiva De la programación Neurolingüística La piña actúa Como un ancla En PNL Los anclajes Son estímulos Que se asocian A emociones O comportamientos Específicos Y cada vez Que repetimos Una acción Con un objeto Ese objeto Se convierte En un detonante Para esa acción O emoción En este caso La piña Se convierte En un símbolo De disponibilidad Para el coqueteo Colocarla boca abajo En un carrito No es solo Un gesto aleatorio Es una señal Una forma De comunicación No verbal Que conecta Con quienes Conocen La tendencia Es como Si al voltear La piña Estuvieras abriendo Una puerta Invisible Que invita A otros A interactuar Contigo De una manera Específica Pues bien Este fenómeno Nos muestra Como algo Tan simple Puede transformarse En un poderoso Símbolo A través De la repetición Y la interpretación Colectiva La piña En este contexto Ha sido elevada De ser simplemente Una fruta exótica A un símbolo De conexión social Todo Gracias al poder De la programación Neurolingüística Y la viralidad En las redes sociales Ahora Hablemos del horario Se dice Que si buscas En internet A qué hora Puedo ir Al supermercado A ligar Encontrarás Que es entre Las 7 y las 8 De la tarde Al definir Un horario Específico Se reduce La ambigüedad Y se fortalece La comunicación No verbal Quienes conocen La tendencia Saben que Si ven a alguien Con una piña Entre las 7 y las 8 De la tarde Esa persona Está siguiendo El código De la tendencia Lo que Facilita el reconocimiento Y la interacción Pues bien Este fenómeno viral Impulsado por el poder De las redes sociales Y la creatividad colectiva Pone de manifiesto Como incluso Las ideas más insólitas Pueden resonar Con el público Y generar un impacto Cultural La realidad De si la gente Realmente lo hace O no Es casi secundaria Frente al hecho De que todos Están hablando De eso En el fondo Se trata De una combinación De humor Curiosidad Y un deseo De romper Con la rutina diaria ¿Qué han hecho Que este simple acto Se transforme En un símbolo De diversión Y conexión social? Bien Al final del día Esta tendencia Real o no Subraya Cómo las redes sociales Pueden tomar algo Tan sencillo Como una piña Y transformarlo En un fenómeno cultural Mostrando la capacidad Humana Para encontrar Formas novedosas Y creativas De interactuar Y entretenerse Así que Aunque quizás Nunca veas A alguien Con una piña En el supermercado La conversación Que ha generado Ya es una realidad En sí misma Así que la próxima vez Que veas una piña Boca abajo En un carrito Antes de aceptar Automáticamente La idea De que estás Presenciando Una señal De ligue Tómate un momento Para reflexionar Pregúntate Si no estarás Viendo lo que quieres ver Y si no estarás Interpretando Un simple gesto Como algo Mucho más profundo Solo porque Has oído hablar De esa tendencia Y solo escuchas Lo que deseas escuchar ¿Es este Realmente Un ejemplo Genuino Del poder De la programación Neurolingüística Y los anclajes? ¿Una demostración De cómo un objeto Cotidiano Puede convertirse En un poderoso Símbolo social? ¿O por el contrario? ¿Estamos simplemente Observando Otra moda Pasajera En una de esas Tendencias absurdas Que por la pura magia De la viralidad En las redes sociales Ha tomado vida propia? Bien La programación Neurolingüística Podría estar En todas partes Influyendo en cada una De nuestras decisiones Y nuestras percepciones O podría ser Que en nuestra Constante búsqueda De significado Y patrones A veces Terminemos viendo Más de lo que Realmente hay Es fácil Dejarse llevar Por la narrativa De que cada acción Tiene un propósito Oculto Y cada objeto Un significado simbólico Pero En este caso ¿Hasta qué punto Es así? Al final del día Quizás la piña Boca abajo En el carrito No sea más que Una piña Colocada De una manera Peculiar Porque alguien Que decidió jugar Con la ambigüedad De las señales sociales O simplemente Porque esa era La manera más conveniente De colocarla en el carrito No te olvides Suscribirte a nuestro canal Así que en lugar De asumir inmediatamente Que estás Ante un acto De coqueteo Elaborado Y lleno de intención Considera la posibilidad De lo que estás viendo Sea simplemente Una broma Llevada demasiado lejos Un guiño O la tendencia viral Sin mayor propósito Que el de entretenerse O confundir a otro Y yo necesito Que le deis Un like A este vídeo ¿Vale? En un mundo Donde cada vez Es más difícil Distinguir lo significativo De lo trivial Tal vez Lo más sensato Sea aceptar Que a veces Una piña Es solo eso Una piña Muchas gracias Por llegar aquí Hasta el final Y te pido Que te suscribas Al canal Si aún no lo has hecho Porque yo sé Que hay mucha gente Que ve nuestros vídeos Pero